qué tal amigos aquí ya quedó el boiler quedó el boiler para en este trabajo aquí le vamos a abrir el agua caliente y va a prender de volada ahí ya quedó prendido ya calienta de volada ya no tarda tanto como cuando más caliente y no se apaga y no se apague y este fue el boiler que limpiamos amigos de youtube y quedó perfectamente ya el desarrollo se va a apagar fue el que limpiamos con de nada señor aquí ya pues ya nada más el ácido que quedó no lo vamos a llevar echarlo en una recicladora porque tampoco se vale tirar el ácido donde quiera este fue el sifón que hicimos trabajó perfectamente en lo que les decía miren es un conector de media tubo plus termosoldado con la boquilla de la botella de refresco aquí le estamos haciendo promoción al refresco pero de algo tenía que servir este envase es envase grueso y acá arriba pues nada más le hicimos su hoyito y pues dos alimentadores dependiendo la medida que vayan a usar en su boiler es el que ocuparemos como quiera pues ahí se la van ingeniando como conectarlo y el boiler quedó perfecto con mucha ya sale la presión de agua lo que no hacía anteriormente tardaba mucho en prender se apagaba se prendía ya el señor muy agradecido muy agradecido con el trabajo que hicimos entonces ahí quedamos con otro otra reparación amigos ya nada más recojo mi mi mugrero de herramientas en juego y pues sería todo por esto por hoy así es que si se les prende y se apaga su boiler y no tienen mucha presión de agua hagan lo mismo que yo hice en el video anterior y verán que van a tener una una solución muy rápida barata y eficaz me despido de ustedes amigos ya saben suscríbanse regalame un like compartan